Acá estamos después de haber competido en la World Cup con una buena actuación pero podés haber estado creo que en unos puestos más arriba ya que la primera lucha hoy con Brasil y fue una lucha que ya había arrancado yo dominando y él comete un error que hace que pierda la lucha cuando te agarran la pierna sin haber atacado o sin haber cruzado cruza todo el cuerpo, te sancionan y podés perder la lucha bueno, el brasileño pienso yo que se sentía muy dominado y estaba muy nervioso y bueno, en el intento me agarró la pierna me dieron la lucha ganada voy a la segunda lucha con un argentino que el año pasado, en el 2008 estuvo en Beijing viene compitiendo para ir a los Juegos Olímpicos le ganó al campeón del mundo este año y bueno, yo entré muy confiado él en este torneo ya se retiraba ya que no llegó con los puntos para ir a Londres pero está muy fuerte y bueno, entro, lo empiezo a dominar y vamos al suelo voy ganando la lucha por sanciones vamos al suelo y cometo un error que fue lo que... el error que cometí creo que para no estar en la final un error en el suelo y bueno, eso es lo que me... que llevó a que él me agarre la intención y yo pierda para ir a la final bueno, ahí salgo un poco triste, pero bueno, bien voy a la tarde a luchar por el tercer puesto donde voy con un argentino que venía a competir de un desafío en Brasil le gana a un argentino y bueno, va conmigo y consigo ganarle fácilmente, digamos no me complica tanto en mi judo ya había luchado un par de veces en otros torneos y había podido ganarle y bueno, consigo el tercer puesto de bronce pero con ese... yo esperaba para mucho más este torneo ya me sentía más preparado ya que vengo de competencias ya internacionales pero es una buena medalla y bueno, muy feliz entrar en la World Ranking League sumar puntos y un torneo más y a esperar el otro yo estaré en un periodo ahora de descanso la semana que viene arrancan con otra pretemporada nueva seguramente va a haber algunos torneos o algunos viajes a Brasil para lograr una performance un poquito más alta de acuerdo a lo que vimos ahora en el mundial y para ver si en las vacaciones de verano en enero, febrero podrían hacer algún viajecito ya pensando en Brasil 2016 ya arrancar en poder tener la posibilidad de que ellos participen de algún ¿cómo se llama? algún slam de algún circuito europeo que es ahí donde ellos van a tomar el nivel así que bueno de a poquito vienen surgiendo los apoyos ojalá que este último que tenemos se vaya afianzando el último apoyo que tenemos es del sindicato de choferes de Pablo Osuna y bueno él siempre estuvo apoyando a ellos y bueno ojalá que que sigan así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!